Muchas gracias, con su permiso. Compañeras y compañeros del oficialismo, sé que están muy urgidos por aprobar la reforma, pero los compañeros también merecemos respeto y seriedad en los trabajos. Sobre todo, la ciudadanía merece que existan las garantías legales para el debido proceso. Es importante que las invitaciones de convocatoria para esta reunión se hubieran hecho llegar a cada una de nuestras oficinas o al correo electrónico oficial del Senado de la República. Me parece que no tiene la formalidad requerida el estar volanteando en el Pleno del Senado la convocatoria para la instalación de la comisión. La instalación de la comisión estaba citada, según los volantes que estuvieron repartiendo en el Pleno, a las 5 de la tarde, pero el reglamento marca que tiene que estar publicado en Gaceta Parlamentaria. La convocatoria, el lugar y la hora. Y eso se subió a Gaceta Parlamentaria a las 5.15 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren seguir violentando el procedimiento, es bajo su propia responsabilidad. Nosotros estaremos acreditando cada violación al reglamento para ir a una acción de inconstitucionalidad a este agravio a la nación. Es cuanto. Gracias.